que como estáis amigos y amigas hoy estamos en un nuevo canal y si veis que no llevo mascarillas porque en este país no hace falta saludad a mi madre porque esto es un vídeo de salud, de saludos y saludo a mi madre y bueno pues ahora voy a saludar a una gente de mi club de mi canal de youtube canal de youtube muchas gracias Isi y Gemma por suscribirse a mi canal muchas gracias Eric por colaborar conmigo y saludos a todos ahora vamos con Club Gamers ahora Club Gamers hola hola todas las colaboraciones gratis porque lo he hecho sin colaborar porque solo he puesto fotos de cosas de empresas o de lo que se pero da igual o de las aplicaciones y bueno pues eso vale os he susurrado lo que ha pasado pero da igual lo que pasa que muchas gracias por suscribiros hola Hugo hola Laya Sánchez hola Alexander hola Olivia y hola quien ostras se me ha olvidado hola Nayara que es una amiga de la Gemma y una amiga mía que iba a Capoira conmigo pero ella no va a Capoira y yo tampoco voy a Capoira yo ahora voy a fútbol pero bueno he cambiado y saludos a quien maquillones maquillones no me acuerdo tras dos me gusta recordar ay a mi hermana Alex y a mi hermana Alex esta suscrita en mi canal y también y también que está en el club y también gracias a mi familia por suscribiros gracias Alex que es mi primo gracias Sergi Sauqué vale porque mi padre también se llama Sergi pero bueno también se llama Sergi y porque iba a decir a mi padre en vez de decirle papa le iba a decir Sergi y le iba a decir Sergi González porque se llama Sergi González pero da igual y bueno pues eso muchas gracias a mi padre ya si González y después muchas gracias a mi abuela a mi abuelo a mi a mi prima Judith a a todas mi familia en sí a a mi tía a muchas gracias a la Xenia que está también está en Hanoi y mi primo o sea Sergi Sauqué está en Dubai eso al fin es que no me salía también muchas gracias a la tieta a mi tía a Lidia y bueno muchas gracias por suscribiros todos vale mi madre me ha ido diciendo cosas porque me he olvidado de algunas cosas pero da igual no pasa nada y también muchas gracias a la Eli que creo que ya lo he dicho pero da igual lo importante es mencionar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez pero muchas gracias vale muchas gracias y sí bueno y muchas gracias por la empresa que haya creado Discord porque ha sido lo mejor para mí porque he podido crear un club un club para mis amigos y para el YouTube muchas gracias a Google porque se ha creado y bueno muchas gracias a todos vale muchas gracias por suscribiros y hasta aquí los saludos solo han durado 3 minutos si bien hoy